¡Mira! ¡Mi primer dólar! ¡Es de verdad! Cada semana una buena inversión con monedas y billetes de todo el mundo. ¡Mira! Marcos, libras, esterlinas... Las rupias son difíciles de encontrar. Y para coleccionarlas hay un archivador especial. ¡Ah! Y en el fascículo está la historia de las monedas de cada país. ¡Chicos! ¿Qué? ¿Hablamos de negocios? ¡Monedas y billetes! Con el fascículo 1, un dólar auténtico y este archivador por sólo 295 pesetas. Hola. Y así me recordáis, ¿verdad? Soy Pilar Velázquez. Hoy voy a hablaros del eterno problema de la mujer. La celulitis. Y su solución con termoactil de Fracheli. Sí, sí. Hasta las más jovencitas la tienen. Pero yo te digo que si quieres la puedes vencer. Incluso reducir esos centímetros de más. ¿Qué, cómo? Con termoactil de Fracheli. Por supuesto. Créeme, termoactil de Fracheli es una crema viva. Cuando te la aplicas notas una reacción de calor que enrojece la piel. Es la prueba de que sus principios activos de última generación se ponen a funcionar rápidamente en los tejidos realizando una doble acción. Anticelulítica y reductora. Desde la primera aplicación lo vas a notar. Verás cómo cambia tu vida. Y al cabo de una semana comprobarás que han desaparecido los centímetros de más. Llama al 91-322-6667. Lo puedes pagar incluso con tarjeta de crédito. Y no es para nada un producto caro. Sus 250 gramos cuestan menos en agosto. Nuestras telefonistas esperan tu llamada. No esperes. Llama ahora. Cadena 40 presenta... ¡Bandamandú! ¡Bandamandú! ¡Ya está a la venta los pica piedra mix! ¡Cómpralo enano! Solo lograrás aprender informática cuando te enseñen las cosas muy claras. Curso IBM de informática práctica con programas originales Borland, teléfono de consulta y diploma IBM. Oferta de lanzamiento, fascículos 1 y 2 y dos programas por solo 495 pesetas. Aprenderás a usar la informática. Algo maravilloso está a punto de ocurrir. Eulobit. La mejor música disco de los 90 en un doble compactix. Más de dos horas sin parar de bailar. Más de dos horas sin parar de bailar. Eulobit. Otro éxito. Arcale. Entre en el lado salvaje de la naturaleza. Desafíos de la vida. La carrera entre la vida y la muerte. Impactantes escenas. Lo nunca visto. La lucha sin tregua. La caza. La perpetuación de la especie. Animales indómitos y feroces en imágenes llenas de crudeza y realismo. Desafíos de la vida. La serie de David Attenborough. Realizada para la BBC de Londres. Real como la vida salvaje donde cada minuto es un reto. Sin censura. Llame ahora al 900-107-900 y pídanos información gratuita de esta apasionante serie audiovisual para vivir en directo la lucha por la vida. 37 vídeos de 55 minutos cada uno. Y la historia natural en 8 volúmenes por solo 2.990 pesetas al mes sin intereses. Y de regalo, este televisor Philips en color. Llame ahora al 900-107-900 y podrá examinar en su hogar la colección completa con total garantía de devolución de su dinero si no queda satisfecho. Este es su desafío. Club Internacional del Libro. Cojines a punto, colchas a punto, manteles a punto, pon toda tu casa a punto con punto a punto. Todo el arte del petit poin, medio punto y punto de cruz. Con el primer fastículo, tres gráficos para bordado. Y la maleta para guardar los gráficos por solo 295 pesetas. Tenemos superprecios. En nuestros supermercados, ofertas semanales. Y los precios super. No existen precios como estos. Superfrascos y buenísimos. Precios así ya no se ven. Como somos más de 200 establecimientos, conseguimos mejores precios. ¿Y de ofertas qué? Ahora detergente Skip 625 pesetas, aceite carbonell 369 y llévese dos y pague uno en numerosos artículos. Supermercados El Árbol. Superprecios. Ponte a saco con los 16 trañazos de este verano. Para que no se te acabe la fiesta. No pararás de bailar y bailar y bailar. Si quieres disfrutar este verano, corre a tu tienda de discos. ¿Y de ofertas qué? Ahora detergente Skip 625 pesetas, aceite carbonell 369 y llévese dos y pague uno en numerosos artículos. El Árbol. Superprecios. ¿Todavía viaja en carruaje? Entonces, ¿por qué sigue pintando con brocha y rodillo? Presentamos Paint Partner. Con él podrá pintar una habitación como esta en solo media hora. Incluso en un acabado rugoso, una pasada lo cubre todo. El secreto está en esta almohadilla especial con miles de cerdas genuinas que retienen la pintura. Fíjese, una brocha común pinta solo con la punta, pero Paint Partner utiliza toda su superficie para pintar. La diferencia es tan grande que se necesitarían todas estas brochas para igualar la eficacia de un solo Paint Partner. Hasta puede cubrir este panel de cedro sin lijar con sus fisuras y ranuras de una sola vez, sin salpicar ni embadurnar. Con este adaptador podrá pintar paredes altas y techos sin necesidad de escaleras. Utilice este otro Paint Partner para pintar molduras y muebles. Y este más pequeño para los trabajos delicados. Todo este juego, más un practiquísimo esquinero Paint Partner de regalo, por solo 2.990 pesetas. Hago hoy mismo su pedido llamando al 91-352-02-40. Y recuerde, tiene la garantía de TV Shop. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Pobre Samantha, engañada y estafada. Tu socio te estafó y compró un billete de ira a Brasil. Se lo llevó todo, no queda nada. Ya que no le sonríe la vida, un cambio de aires no le vendrá nada mal. Hace siempre tanto calor. No, a medio camino, en el interior de la mulga es mucho peor. Pero esto no es lo que Samantha entendía por un cambio de aires. Me roto una uña, me he roto una uña. Déjame. Bill, ya está. Bill. Hoy sábado, a las 3 y media de la tarde, perdida en el desierto, en Antena 3 Televisión. Bill. 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 ¡Gracias!